La operación del Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio es ya una urgencia para atender no solo a los gómez palatinos, sino a los habitantes de toda la comarca lagunera y así estar preparados para enfrentar la contingencia del COVID-19, tanto en la laguna de Coahuila como en la laguna de Durango, señaló Esteban Villegas, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado. Pero es urgente que ese hospital se abra para que haya solamente un lugar donde atiendan a pacientes con problemas de vías respiratorias o probable coronavirus o COVID-19 como lo conocemos, para no andar en el Issste, en el IMSS, en el Hospital General, unos en Gómez, otros en Lerdo y poder concentrar para tener mucho mejor control de los pacientes, darles mejor atención y cuidar al personal médico. El diputado local recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la cuarentena había prometido arrancar con la operación de este hospital y designar los recursos necesarios. Nos dicen que no ha llegado un solo peso extraordinario, que no sea del presupuesto que ya estaba prácticamente autorizado para poder ayudarle al Estado, ni en la contingencia, ni absolutamente nada que pueda ayudar, en el campo se está complicando. Por lo que de manera enérgica reiteró un llamado al gobierno federal para que ejerza su atención en uno de los rubros más importantes de los laguneros, aseverando que es la salud y que no solo quiera apoderarse de infraestructura médica a la que no le ha invertido ni un solo peso. Griselda Anguiano, Meganoticias. 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 Griselda Anguiano, Meganoticias.